Buenas noches, termina ya la exclusividad de la Agencia Libre y aquí le vamos a contar cuántos peloteros para los seis equipos hay disponible. Una tijera en el día de hoy, le toca a uno de la casa. Ay, 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 ay. Está en México, por si acaso. Está en México y el hombre pidió hasta chef privado. Pero esto es de lo que todo el mundo habla. De lo que todo el mundo habla. No te quedes fuera. Únete a la conversación y sé el primero en saber de lo que todo el mundo habla. Solo aquí en La Liga. El primer show deportivo multistreaming. Esto es de lo que todo el mundo habla en La Liga. Iván Castillo, Erick Mejía, José Ramírez, Starling Marte, Dani Salazar, Sócrates Brito, Johnny Cueto, El Philip Valdés, Jaymer Candelario, Jorge Mateo y Eliezer Álvarez. Son algunos de los nombres que hoy, a las doce de la noche, hoy, son los agentes más codiciados de este o de esta pelota invernal dominicana. Y hoy se acabó la exclusividad de todos los equipos, incluyendo uno que está probablemente al perder a dos. Los Toros del Este, el equipo que abrió la funda, Paloma, la temporada pasada, tiene dos agentes libres que muy probablemente los pueda perder o se pueda retener los dos. Jaymer Candelario y Jorge Mateo, que se ha expresado aquí en esta tribuna, Paloma, que ambos estarían jugando en la capital. Ay, Dios mío, truena todo, pero me encanta cuando Milo habla de exclusividad, exclusividad. Hay que ver qué tan exclusivo fue ese proceso por el hecho de que sabemos que ya se había comentado que muchos de los equipos habían violado ese protocolo. Se supone que hay un plazo de tiempo determinado en el cual los demás equipos no pueden acercarse a los agentes libres a hacer ofertas, a los jugadores que tienen que respetar al equipo que tiene la prioridad para que sean ellos los que hagan la oferta y el jugador decida si prefiere permanecer en ese conjunto o si posteriormente cuando llegara este punto, este momento, iban a explorar otras ofertas, otros contratos, otro mercado. Ahí se armó un arroco mango porque al final del día todo el mundo empezó a ofrecer, ven para acá, yo te doy tanto, antes de ese plazo determinado. Ahora ya, si es oficial, ya termina la supuesta exclusividad y estos nombres, que dicho sea de paso, son bastante sonoros porque imagínate tú, José Ramírez, Stanley Marte, James Mercandelario, genera no solo preocupación, sino también que llama suspicacia de que cuando hablábamos de que muchos de los equipos decidieron retener a sus agentes libres, como el caso de los tígeres del Liceo, empezaron a surgir también nombres en otros conjuntos, como los leones del escogido, las águilas y bañas, posteriormente cuando Ángelo Valles estuvo por aquí también dio su parecer y estaban esperando también este punto para entonces ver cuáles eran las otras negociaciones. Tú que decías que las águilas se habían mostrado un poquito rezagados en todo este proceso. Yo me la voy a jugar, Paloma, empezando este programa me la voy a jugar. ¿Cómo es posible, cómo es posible que el caso como Iván Castillo, Erick Mejía, Starling Marte, bueno, Starling ya que pasó al equipo de los leones del escogido, que viene de los toros, Starling, me parece tanto Starling como José Ramírez, José Ramírez sí, pidió un cambio. José sí, porque recuerda que a él le interesaba la localidad, era importante jugar en la capital por el tema del traslado, exactamente. Con él fue el tema de Vladimir. Con José Ramírez sí. Pero, ok, mira, estamos hablando de una gran cantidad de jugadores, y me quiero nuevamente remontar al caso de Jorge Mateo y Jay Mercandelario. ¿Cómo es posible que en el día de hoy, es más, esos jugadores, su gran mayoría, ya tienen acuerdo firmado, la gran mayoría? Sí. Lo que pasa es que si el equipo al que ellos pertenecen no lo ha publicado todavía, es casi, casi, casi seguro, excepto los peloteros de Grandes Ligas, como es el caso de Jay Mercandelario, Jorge Mateo, y el propio José Ramírez y Starling Marte, que son los jugadores que están en la agencia libre, que son de Grandes Ligas, el que tú puedes notar, que puedes decir, bueno, esos peloteros no andan detrás de una gran cantidad de dinero en Lidón para jugar uno o dos meses aquí. Sin embargo, el caso como Eliezer Álvarez, el Philly Valdés, el propio Sócrates Brito, Dani Salazar, que necesita jugar aquí en Lidón, Erick Mejía e Iván Castillo, esos peloteros ya tienen acuerdo firmado. Acuerdos que uno... En el caso de Jorge Mateo, que todo el mundo estaba con la expectativa, ¿qué crees tú que va a suceder con Jorge Mateo? Honestamente, honestamente. Yo creo que entre él y Jay Mercandelario, uno va a jugar con los Leones y el otro va a jugar con el equipo de los Tigres del Lisei. ¿Quién va a jugar con los Tigres del Lisei? Yo entiendo que es Jorge Mateo. Sí. Yo entiendo que sí, porque el equipo de los Leones del escogido necesita... Bueno, ya el equipo de los Leones trajo un primera base a tiempo completo, que es el caso de... De Amarco Navarro. De Amarco Navarro. De Amarco Navarro. Pero Candelario es un jugador que te juega varias bases del infiel, incluyendo la tercera base, que puede ser donde los Leones del escogido sientan como que esa debilidad. Y yo entiendo que él sería, para una segunda mitad, después que descanse y termine la temporada de Grandes Ligas, juega en Cincinnati. Cincinnati es un equipo que te puede jugar, Walcott, pero posiblemente no te vaya a pasar de ahí con lo tan complicado que esté esa liga. Ahora con los Dodgers, con los propios padres de San Diego, con San Francisco, con equipo que tú tienes que contar para llegar a la Serie Mundial, igual Arizona. Un equipo joven que, muy posible, quedándose en un Walcott, como jugó la temporada pasada con Eli de la Cruz y todos esos muchachos jóvenes que están ahí... Que le dieron un refresh al equipo. Claro. Posiblemente te lo vayan a jugar el Walcott, pero ellos no van a pasar de ahí. Entonces, juegan terminando final de septiembre, principio de octubre, ya en noviembre están aquí. Te juegan diciembre, que es cuando está prácticamente terminando la temporada regular y empezando los play-offs. Se juegan diciembre y ellos están prácticamente cómodos para jugar. Jaymer sería el pelotero ideal para el equipo de los Leones del Escogido. Ya vimos... Y esperando que pueda llegar en una mejor forma, Milo, porque recuerda que el año pasado, grandes expectativas con Jaymer, sin embargo, falló en los 19 primeros turnos, no tuvo el mejor inicio de temporada. Luego, después, se fue medio calentando. También hubo ahí turbulencia con relación a ver cuál era el equipo que iba a reforzar de cara a todos contra todos. En la selección del draft tampoco fue seleccionado en la categoría, o no categoría, sino en la posición en la que todo el mundo tenía la expectativa de que iba a ser seleccionado. Entonces, habría que ver, sobre todo ahora, con lo que sucedió recientemente con Olvi Marte para el equipo de los Rojos de Cincinnati, ver cuál va a ser el rol de Jaymer Candelario en el equipo. Como dices tú, ver qué tanto van a avanzar ellos en las distintas fases de cara a una serie mundial que muy probablemente no llegue a la parte final. Es un equipo en reconstrucción. Pero sí, sigue siendo un nombre importante para la liga dominicana Jaymer Candelario. Y el hecho de que no haya tenido su mejor inicio la pasada temporada, no quiere decir que no va a llegar a mejor forma de cara a esta. El equipo, Paloma, de los Tigres, que es el que, para mí, y viendo el desempeño de los señores top, del equipo de los Tigres del Lisey, durante la temporada, y principalmente en esos play-offs donde le faltó muchas veces la defensa y hasta la ofensiva de un señor stop, Jorge Mateo es el hombre para llegar ahí a los Tigres del Lisey. ¿Sabe qué a Aldo le gusta, Jorge Mateo? Yo creo que él lo dejó claro en varias ocasiones cuando se le abordó y el tema vino al tapete. Jorge Mateo yo creo que pudo o puede ser un objetivo importante para los Tigres del Lisey, sobre todo conociendo el ojo visor que tiene Aldo Vicente y porque los Tigres del Lisey protegieron a sus agentes libres y si tenían la oportunidad de hacer una oferta grande o hacer un movimiento importante, yo creo que iban a ir tras un jugador con las características de Jorge Mateo. A mí me gustaría saber tanto las opiniones de ustedes, del público, pero hay un importante que yo quiero saber, la de nuestro productor, que a las 12 de la noche todo el mundo va a publicar los contratos que ya tiene firmado. Fernando Sena. A mí me da cosa cuando me dicen nuestro productor y yo presento con ustedes como que no, señor. Espérense. Hola a todo el público de la Liga. Hola, Pala. Hola. Qué lindo te queda ese cabello. Tu pelota hermosa. Dios mío, mi amor. Todo el mundo está contento con mi cabello. Yo quisiera decir lo mismo de Milo, pero bueno. Pues no, no, déjalo ahí. El flow, el flow, el flow. El flow. Miren, el tema que son los principales hay muchos agentes libres y sorprendentemente nadie le pone mucho caso a José Ramírez y a Stalin Marte que son unos agentes libres muy cotizados, pero entiendo que por la condición de sus contratos y las figuras en Grandes Ligas no van a sonar tanto como han sonado Jamie y Jorge porque son jugadores más propensos a jugar aquí que eso tú mencionabas anteriormente que pertenecen o pertenecían en este caso a los leones del escogido. Sí. Eso nada, bueno, pueden todavía pertenecer hasta que se declaran agentes libres. Yo creo, y estoy con Milo, Jamie Candelario quizás no sea el jugador el cuadro perfecto que tú pintaste. Sin embargo, es una comodidad que los leones del escogido sepan que tiene a Jamie Candelario en sus pilas, en sus reservas. Sí. Es una comodidad de decir, bueno, espérate, tenemos permiso, vamos a darle y más un equipo que tenga nada, lo ha demostrado. Ojalá no sea como los toros el año pasado que hicieron una gran inversión y no pasó absolutamente nada y bueno, ojalá el escogido le haga funcionar ese equipazo que están formando. Y como dijo Pala, Jorge Mateo es el ideal para el Licei, es el escenario perfecto. Licei ha adolecido de segunda base natural y línea central en algunos momentos y Jorge Mateo es ese equilibrio que cuando llegó el año pasado Pichito, cuando llegó el capitán de los toros Cristian Adames que fortaleció esa línea central, bueno, se ve un Licei diferente en el round robin con el que terminó. O sea, Licei estuvo jugando con Allen Hanson, estuvo jugando con Domingo Leiva, jugadores muy por debajo del promedio. Hasta Michael de la Cruz en un momento estuvo jugando segunda base, estuvo en primera, claro, tiene la versatilidad de poder accionar desde distintos puntos del infiel, sin embargo, es como tú dices, no había un segunda base natural que estuviera siempre ahí que tú digas, mira, la confianza es para ti, tú eres el segunda base titular. Claro, entonces, si Aldo consigue a Jorge Mateo y le digo, si lo consigue porque son seis equipos pujando a un jugadorazo de talidad. Pujando, pujando, hay dos, están los dos equipos de la capital. Los dos equipos de la capital que es la mayoría, eso que hizo José Ramírez el año pasado que era un efecto dominó. Ahora todo el mundo va a decir, espérate, yo quiero dormir en mi casa, yo vivo cerca, Licei escogido son equipos competitivos, son equipos que pagan bien, son centralmente en el centro de la liga porque el Cibao está muy lejos de la capital en este sentido en lo que está en relación este o San Pedro que hay muchos jugadores de allá contra la capital. Entonces, creo que la puja mayor por José Mateo y Jaime Candelario va a ser sumamente interesante donde vayan a quedar. Sin embargo, no estamos olvidando de jugadores como Erick Mejía e Iván Castillo que son jugadores de esta liga que tenemos que jugar varias posiciones también. Yo creo que Erick Mejía ya tiene su contrato hecho. Si el equipo de los gigantes que fue en el que él militó la temporada pasada, los gigantes, sí, si el equipo de los gigantes no hizo oficial este acuerdo, yo entiendo que sería una de las piezas ideal para las Águilas y Baeñas, regresar a las Águilas y Baeñas. Y las Águilas solamente están esperando las 12 de la noche de hoy para ser oficial. Es más, yo me pudiese hasta adelantar para mí, para mí, atención corte, atención para mí, para mí lo para mí, si hay equipos que en el día de hoy, Paloma, dejaron dos meses y dos meses y pico para no publicar y tuvieron la oportunidad en estos dos meses de renovar a sus jugadores, la gran mayoría de esos jugadores que no se han publicado hasta el día de hoy no van a regresar. Ahora, Eric Mejía para mí es uno de ellos y las Águilas es el lugar perfecto por dos razones. La primera, es un jugador que lo necesitan y va a haber más acción que los propios gigantes del Cibapo. Los gigantes del Cibapo tienen demasiados jugadores de grandes ligas que a partir de la segunda mitad de la temporada y no tiene chance y un jugador más maduro para las Águilas y Baheñas. Porque dejó el equipo que pasó al Izei que batió muchísimo con el Izei pero ya como se ve un Eric más maduro, más paciente, más tranquilo en el plato, más tranquilo jugando y creo que sea también una ficha que va a haber. Aunque tengan Jairo Muñoz Ya era un jugador de todos los días Jairo es posible No te inicie desde el día uno Porque Jairo Es un pelotero para mí Codiciado hasta por otras ligas Ahorita le dan un buen contrato en México Y arranca una temporada en México Y viene y llega descansado O lo propio en Japón Porque es un jugador Es un jugador codiciable Jugador que ha tenido la oportunidad de establecerse en grandes ligas Un jugador que fue al equipo De los Phillies de Filadelfia Se le dio la oportunidad también para que hiciera el equipo Pero ya uno ve lo que viene haciendo Las últimas dos temporadas en esta liga Se está comiendo Lidón Para mí lo de Jairo es cuestión de tiempo Cuestión de tiempo Y Eric es un pelotero Que te puede jugar Desde el día uno Pero quiero entrar al pueblo A la parte prima La parte más importante De esta tribuna en la Liga Radio Lo que hace posible Llegar a todas partes del mundo El 809-562-2732 Paloma Para que el pueblo entre Y opine Ay, ay, ay El pueblo Hola, hola Buenos días a todos Hola Paloma El rol de Baltimore O sea, el rol de él en Baltimore Va a ser muy limitado este año Lamentablemente Baltimore está contando más Con el prospectazo ese Jackson Holiday Así que ahora que él seguramente va a jugar menos En grandes ligas Es que vale más la pena el esfuerzo por él Y él mismo debería enfocarse En conseguir una buena oportunidad Del lidón Porque ahí es donde el Max va a jugar este año Y yo estoy seguro De que Milo, por favor, ayúdame con esto Él va a terminar llegando al equipo que ganó ¿Cuál es ese equipo, Milo? Fue el Lisey que ganó Fue el Lisey que ganó Ah, bueno Le vamos a dar fútbol de octubre Ahí veremos a Mateo Ahí veremos a Mateo Bueno, gracias Gracias, hermanos Como 112 en nuestro canal de YouTube Pasando los 100 en el día de hoy Para cerrar un fin de semana Por todo lo alto Y vamos a seguir con la opinión Del pueblo Hola, hola Hola, buenas Saludos Saludos de la vega Como todos los días Nuestros amigos del norte Exprésate, hermano Creo que Jorge Mateo sería Si o el esto Ideal Para los tigres de El Lisey Pero El Lisey Tampoco va a sobrepagar El pelotero Porque El Lisey no tiene La presión Que tienen los demás equipos El escogido tiene 8 años Que no gana El escogido está haciendo Todo Para armar un equipo Para ganar Si El Lisey Va a sobrepagar A Jorge Mateo Lo va a dejar ir Porque aunque El Lisey No estoy diciendo con él Que no va a competir Pero no tiene la presión De los demás equipos El Lisey Tiene 2 años ganando Y Creo que De esa parte No van a forzar mucho Y Mingo Ellos le van a hacer Una oferta Pero tampoco van a Sobrepagar un pelotero Lo escucho Bendiciones Gracias Es verdad Fernando No tenemos presión Eso que acaba de decir Es sumamente importante La presión es igualita No, no tenemos presión Porque mira No importa A Paloma Al monte La meten A jugar Segunda Vamos a escuchar Italia Vamos a escuchar Italia Para apoyar De responder Al pasado Vamos a Europa Buongiorno Italia Buongiorno Amor mío Buongiorno Paloma Al arenque De Juan Fran Lo vi hoy En abriendo el juego Oye Juan Fran Grinde más Que un Loquio de arenque Mira abriendo sports ¿Oíste? Ay sí Lo que pasa Que la otra Es una copia X Me cúsa Me cúsa Me cúsa Me cúsa Italia Jorge Mateo O Jamer Candelario ¿Cuál quiere Para los tígueres? Es que Pues cualquiera No, Mateo Ya está con el Licei ¿Qué es? Ay pero Italia Lo dijo Italia fue uno De los primeros Que dijo En este programa Que si alguien Se iba para los tígueres Del Licei Que no se iba A escatimar Ningún esfuerzo Era Jorge Mateo Ahí cabe Ahí cabe Oye Mateo Va para el Licei Y Sócate Vito También va para el Licei Y José Ramírez Porque Pujol En respuesta Pujol Lo dudo Por eso Tres tígueres Son Liceitas Ok Aldo Vicente Ok Milo Yo te tengo Una pregunta Dime hermano Milo Cuando ustedes Se ganen El soberano Después Ustedes van a ser Como la gente Aquella Que se están peleando Pues va a echar Tener el año No, no, no Hermano No, no Eso va a ser de ustedes El soberano De nosotros Va a andar por todos Los países Para tirarse una foto Con todo lo que llaman Aquí Italia Tú vas a ser el primero Bueno, está bien Entonces Escucha en línea Gracias Mira, Licea No tiene que confiarse Porque ahora que tiene Que revalidar Su bicampeonato Sí Quizá no ganar Porque ajá Vamos a dar el chance Otra gente Vamos a competir Pero no tenemos Ese estrés tampoco Ya tenemos Dos campeonatos No tienen cierta Presión De Ah, tenemos que ganar Van a buscar ganar No están como Cogidos toros Que tienen que demostrar Lo que están haciendo Ahora Licea tiene que perder En la final Como mucho Porque el bicampeón Reinante Licea no tiene excusa Para quedarse ni fuera Ni de último en Robben Y no queremos Jugadores de Grandes Ligas Que vengan para acá Pasear En Licea Y no queremos gente Que venga a pasear Ni a tirarse fotos Ellos saben sus debilidades Y el señor Stop Es una de sus debilidades Ellos la saben Tanto a la ofensiva Como a la defensiva Ay, ay Milo Espérate ¿Qué pasó? Espérate Ay, llegó Llegó el hombre Llegó Llegó el hombre Señor José Núñez Con un super shot Dice Saludos Para todos los liceístas Feliz fin De semana Milo Fue el liceí Que ganó Hasta octubre Candela ¡Candela! José Tú hacía falta José Mira En el momento Idono y exacto Hablando del liceí Exacto Vamos Vamos a seguir Con la participación Del pueblo Ay, di hola Sí, bueno Yo lo oigo a ustedes Hablando sobre Lo que está pasando Con los jugadores Yo lo que pienso Es lo siguiente La liga Tiene que poner Un impuesto de lujo Y un tope salarial Y trabajar Con el tampering Que eso se está viendo Muy feo Está muy a la franca Es que eso Eso pasa Imagínate Eso pasa Eso pasa En Grandes Ligas Eso pasa En la NBA Pero hay En Grandes Ligas Hay un impuesto de lujo Tienes que pagar Si te pasa Hay un tope salarial Aquí no hay nada de eso Aquí el que tenga Más cuartos Se va a quedar Con los mejores peloteros Y ustedes saben Que es así Sí, pero Muchas veces Esos grandes peloteros Quieren estar Donde son felices Porque ya imagínate Si es por cuarto Se van topalotor No Hay un dicho que dice Que el dinero Compró el amor Para su buena Gracias Ahí está Señores Somos 159 Excelente Conectados en vivo A través de YouTube Suscríbase Active la campanita Enciendan todos los dispositivos Computador Tableta Celular Vamos a empezar A hacer dinámicas Interesantes A partir de la semana Que viene Con los likes Y con el número Conectado específico Así que Continúen por ahí Para que luego Milo Leas algunos De los comentarios De YouTube Dice Pedro Morel Supuestamente Jaymer Sócrates Brito Y Jorge Mateo Van al Ok Bonetti Ok Don Miguel Bonetti Ya Vamos a firmar la liga La liga del cojero Vamos a entregarle El anillo Vamos a entregarle El anillo a ustedes Dice ¿Han recogido? Claro Porque si Jorge Mateo Sócrates Brito Y Jamie Candelario Si los tres Se lo van a llevar Oye lo que dice Jenny Torres Así cualquiera Gana dos años consecutivos ¿Cómo? Con equipos tan pulmusos Como las estrellas Jenny no Señora No podemos ser mezquinos Los Tigres del Licei Ganaron el bicampeonato Con uno de los equipos Más débiles De la historia Sabemos todas las bajas Que sufrimos ¿Pero débiles quién? ¿Licei o Letrella? No Los Tigres del Licei Fue un equipo débil Porque sufrimos Muchas bajas en el camino Sabemos el tema De Jorge Alfaro El y de la Cruz Que no vino O el Cruz No pudo venir Ronnie Mauricio Se lesionó El pelotazo de Jorge Como ya lo había mencionado Y muchas situaciones Que se fueron presentando Otros jugadores Con los que contábamos Como Sergio Alcántara Que no respondió De la manera En la que todo el mundo Estaba esperando Miguel Andújar Que lo pararon De Mel Rojas Mel Rojas Con el contrato Que firmó con Corea Entonces No podemos ser mezquinos Los Tigres del Licei Ganaron con un equipo Que no estaba Igual que el equipo Del año anterior Así que cuidado Cuidado Ganó con un equipo flojo No, yo no he dicho eso Ganamos con un equipo Que presentó Que logró superar Adversidades Y vencer obstáculos Cuidado El Licei ganó Con un equipo flojo La temporada pasada ¿Sí o no? El pueblo Hello Hola, hola Licei ganó Con un equipo Que para nadie Era favorito Solamente para lo que decíamos Que Licei es Licei Y que las cinco letras pesan Pero cuando empezó El round robin Nadie dio Al equipo del Licei Favorito Pero esas cinco letras pesan Sena Dímelo La presión Es de los aguiluchos Que no pueden dejar Que Licei se le aleje Tres campeonatos La presión es del escogido Tienen ocho años Que no ganan La presión es de los toros Tres años Que no entran El round robin La presión es de las estrellas Tres años Yendo a la final Y no ganan Licei no tiene presión Licei tiene dos años Y no tiene nada ¿Por qué no juega entonces? No, nosotros vamos a jugar Pero sin presión ¿Verdad mi amor? Tienen que jugar Con la misma presión de siempre Porque ahora tienen que demostrar Que son bicampeones ¿Tú imaginas que Licei se vaya ahora Con récord de 15 y 35? Es que no tenemos que demostrar nada Escúchame Escúchame Dale Esprésate Para que tú entiendas mi idea Sena No es que ellos van a jugar Pensando en perder Porque Licei Esa no es la mística Pero no tiene esa presión De que si no ganamos Tenemos nueve años Si no ganamos La presión La presión la tiene las águilas Que se le van a sacar Tres campeonatos lejos De Chivivar Licei no tiene presión Con eso no quiere decir Que no vamos a competir Porque recuérdate Que Licei es El único Que en el 84 83 y 85 Y ahora Vamos a volver a repetir Por la 25 En el 25 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, 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 ay! Si pasa Yo no me molesto Pero No me confiaría Ya, Licei No me sentaré En mi laurel Déjame estarme aquí Porque soy campeón No, yo salí a matar No, lo que pasa Es que la característica Campeona y ganadora De los Tigres del Licei Jamás va a permitir Entrar en esa zona De confort De decir Nosotros estamos cómodos Porque nosotros ganamos No, es que en ese hogar Lo que se vive ahí Lo que se vive en el clubhouse Lo que se vive en los pasillos Es una aura Aguerrida de competencia Que ustedes no tienen idea Los liceístas Y más cuando nos subestiman Cuando la gente empieza No, que es Licei No sé qué Le damos en la madre Paloma Dime Acaba de llegar A esta tribuna ¿Quién? Un hombre internacional El presidente Del club de los charteros José Núñez Don José Núñez Don José Núñez Sí El pueblo Exprésate, José Aló Tiene 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 poca señal Eh Ok Llama de nuevo José, mira Intégramos al público De YouTube Voy para allá Lo cuéntame ¿Qué está diciendo la gente? Videl González Desde Santiago Dice que está activo Dayelin de la Cruz Amén Santana Nos fuimos con Dios En el 25 por la 25 Dice propiedad de Dios Santana Mejía Y decir Que ya El Licei Alejársela A las Águilas Ibaeñas De dos campeonatos Y esto pasó Creo que 2010 2011 En ese momento Los Tigres del Licei Tenían dos campeonatos Por encima De las Águilas Ibaeñas Eso se empató Creo que en la 22 ¿Verdad? En la Licei se alejó A dos campeonatos En la temporada 2017-18 Que le ganaron A las Águilas Ahí se alejaron A dos Ahí la gana Se acerca a uno Licei no vuelve a ganar Hasta el primero Del campeonato Del 21 Y las Águilas Empataron en el año De la pandemia Exacto Y ahí entonces Volvieron y se alejaron A las Águilas Y le sacó dos Ahora a las Águilas Don José Núñez Está Ok Hay un tema Con el teléfono Don José Sigo 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 Hay un saludo Desde Venezuela Ajá Jorwin Vivas Dice Buenas tardes Saludos desde Barcelona Venezuela Fiel seguidor De su programa Fanático De los Leones Del Caracas Éxitos Un abrazo especial A toda la gente De Venezuela Que siempre está en sintonía Con nosotros A través de nuestro Canal de YouTube Nos encantó Estar en Venezuela Estuvo por allá En la serie del Caribe Que se realizó De manera simultánea En los estadios De La Rinconada Y La Guaira Y de verdad Que fue un ambiente Chulísimo Algo que recordarle A los fanáticos Del Caracas Fue el Caracas Que perdió Contra Licea Allá en Venezuela Y este año Fue la Guaira Que ganó Si Los figurones De la Guaira Quiero decirle Yo soy de la Guaira Y soy anti Caracas Que fue la Caracas Que perdió Y fue la Guaira Que ganó Ay Dios Pero una cosa Ya tú estás como Juan Fran Ya por firmar Tu pasaporte venezolano También México siempre Bueno Venezuela lo amo Pero México México a la vuelta Te le dieron a México Te le dieron a México Señores Vamos a un corte Usted quédese ahí Porque retornamos A debatir Más De esta agencia libre Aquí en Lidón Que arranca A las 12 de la noche Esto es La Liga Radio La Liga sigue caliente Y en minutos viene Toda la información deportiva En un solo lugar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy ancho de las controversias En el mundo del deporte No hay nada más chismoso Que a un deportista Esto es Tijera deportiva Ay, 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 señores Llegué como al tiz Tirando paquetico Con esta tijera deportiva Que tenemos el día de hoy Porque Ya ha sido noticia Que el capitán de la patria Robinson Cano Está en México Firmó con los Diablos Rojos De México Para jugar Una parte de la temporada Estuvo también presente La pasada campaña Con las estrellas orientales Que le fue bastante bien Luego de eso Fue a la serie del Caribe A reforzar a los Tigres Del Lisey Donde también tuvo Una estelar actuación Y parte De ese rendimiento De los números que puso De la buena forma física Se debió A un entrenamiento Intenso Que tuvo Que él estuvo llevando a cabo Antes de la temporada Pero también De su alimentación Robinson Que todavía Sigue dando de qué hablar Que dice Que mientras él Siga disfrutando El béisbol No se va a retirar Así que Dejen de estar con la tacadera De que ya está bueno A Robinson le queda mucho todavía Sí Por lo menos ¿Cuántos crees que le queda? Dos años más Dos años más Sí, dos años más Ha sido figura estelar De distintos equipos Estuvo con los marineros De Seattle Los Mets Los padres de San Diego O sea que Yo creo que Robinson Cano Por no decir El mejor segunda base Uno de los mejores Segunda base De grandes ligas Ha logrado Muchas cosas De que sentís orgulloso Ha estado en Clásico Mundial De Béisbol Nunca le dice que no A la patria Pero cuando llega Esta oferta de México Porque también tenía ofertas Para el Oriente O sea Él tuvo muchas ofertas Que explorar Y decidió Irse con los Diablos Rojos De México Pero puso sobre la mesa Sus exigencias Como hacen los artistas ¿Cómo así? Espérate, espérate Cano pidió por un tour Cano dijo Espérense Dale pala Cano Tiene ciertas exigencias Ustedes saben que estamos hablando De una figura De gran dimensión Que ya ha estado En grandes ligas Que hizo dinero Que tenemos que hacerlo Un contando dinero ajeno A ver en que invirtió Esos 240 millones de dólares Aparte de todo lo que ha hecho A nivel comercial Porque él también Tuvo una alianza Con Jay-Z O tiene una representación comercial Con el equipo de Jay-Z Para ser parte De la marca Y que ellos manejen su imagen Para eventos de moda Actividades Tiene inversiones también En la parte del mundo Del reciclaje O sea que Está envuelto en muchas cosas Llegar a México Ustedes saben que es una plaza complicada Ya él dijo en un video Que es más difícil Jugar en México Que jugar en la Liga Dominicana Porque la temporada Es mucho más larga Más extensa El hombre dijo Me voy para México Pero necesito Toallas blancas Rosas rojas Agua de las norias Y manantiales de Francia Edión Necesito Espérate Paloma Vamos a ponerlo serio Agua fría y caliente Vamos a ponerlo serio Paloma En los baños de visitantes Quiere agua fría y caliente Necesito una vista al mar No sé por qué área Por allá Pero fines de semana En Acapulco Cancún y Tulum También Sí, 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 sí No, no, no Ya hablando serio Paloma, vamos en serio Ya en serio Las exigencias de Robinson Cano No fueron tan altas Un chef personal Casina Casina Para que le prepare sus alimentos Ustedes saben que la gastronomía de México Es muy distinta Pidió también viajar con su equipo Creo que está conformado Por cinco o siete personas Incluyendo masajistas Coaches Entrenadores No, no Su equipo que siempre lo acompaña Que lo va a proteger Porque señores No estamos hablando de cualquier jugador Mira, lo del chef Me llama a mí un poco la atención Y yo lo pudiese entender Cano es un tipo Que independientemente De que usted piense De aquellos puntos negros Que tienen su carrera en Grandes Ligas Independientemente de eso Es un tipo que genera Ya lo vimos en las estrellas Como se echó el equipo Prácticamente al hombro Y en Lidón Estuvo compitiendo Para ser uno de los mejores jugadores De la pasada pelota invernal Tuvo números Para ser contender A uno de los candidatos Al MVP En la final Por igual Es un jugador Que usted Tiene carisma Conecta Le gusta a la gente Yo creo que Un chef privado Con lo que va a generar Robinson Cano A los Diablos Rojos De México Que hemos tenido Varios amigos Que han jugado Y viajará en el autobús Robinson O va a tener Un avión privado Viajar con su coche Ya él no cabe En el autobús del equipo Ok Ya no cabe Son como 6, 7 personas Entonces con él Y me imagino Que las distancias Cuando van a ser Porque en México Es muy grande Son divididos por estados Son estados Exacto Dentro de México Hay vuelos charter Que tú dices Voy de Tijuana Para Nuevo Laredo Y eso en una avioneta O un avión Que tú tienes que ir Como en Estados Unidos Claro Se va a viajar Igual que en Estados Unidos Sus aviones Hay estados cercanos Que me imagino Que por cuestiones De logística O quizás viajes en Guagua Seguro el equipo Diablos Rojos Y Puebla Está dos horas Montarse un avión A esa distancia No de nada Estamos hablando Ay que no pide más Pide caviar Pide de todo Mi amor Que tú puedes Tú sí Yo mando todo Pero mira por ejemplo Que tengo que jugar Los tecolotes De los dos Laredos Ahí estaban Feli y Fermín Contra Yucatán Creo que va a repetir Feli ahí nuevamente Como manager Que lo haga y me está mal Y gane si quiere Ganó más ayer del año Imagínate México para atravesar Son hasta 7 días en carro Cuando se toque jugar Laredo Contra Yucatán Eso es de punta a punta Es un punta a cana Puerto Plata Guardando muchas distancias Y es una liga Y es una liga prácticamente Que es a la par Con la pelota De grandes ligas Porque creo que son 150 partidos Que se juegan allí Versus los 162 De la Y allá pasan por conferencia Sí La del Pacífico Y muy intensos Los partidos Sí Entonces Yo entiendo que está Salió barata La exigencia Chef privado Lo veo necesario Porque estamos hablando De que Canó Va a ser Escúseme La máxima representación De la pelota caribeña La va a tener El equipo de Diablo Rojo De México Con Robinson Canó Olvídese de lo que usted Quiera pensar Yo me imagino La fanaticada La venta de boletas Porque señores En la serie del Caribe En Venezuela La gente iba A ver a Robinson Canó No a ver el equipo De la República Dominicana A ver a Robinson Canó Entonces Ya tener Solo eso ahí Que la gente vaya A tomar esa foto A que él pueda firmar Las pelotas O sea El atractivo Lo que significa Solo tener Una figura De la dimensión De Robinson Canó En ese equipo En México Todas las exigencias Son válidas Lo que no me gustó Fue Paloma Y ayúdame Producción Y Fernando A ver si podemos Que pidió Que no aparecían allá Tener la foto Por ahí Se quitó la barba Se limpió un poquito Se limpió un poquito Pero eso no es nada Porque los yankees No tenían barba No, no, no Pero tiene O sea Trenza con barba No pega Es sin barba ¿Cómo que no? Mira Cuando usted tiene Todos son millones No, no, no No, no, no Compadre Ay, pero yo le veía algo Y yo decía ¿Qué es lo que tiene Canó? Estamos hablando de la imagen Fernando De la imagen Imagen Te quitó la barba No es verdad Oye No todos los carvos Sin barba Se ven bien No pega Carvos sin barba No pega Eso no pega Trenza sin barba Milo ¿Qué tiene que ver la barba Con las exigencias De Robinson Cano Para jugar en México? Milo Pero tú no estabas Colbatatabas otro día No, pero es una cosa grande Ahora, tú sabes ¿Qué es lo preocupante? ¿Cuál es? Lo preocupante es Que dentro de las exigencias Había uno Don Plin Y nadie sabía hacer Don Plin allá No, no Para eso pidió su chef Sí, pero el chef es mexicano Tampoco sabía No sabía hacer Don Plin Porque así es la vida Mi amor, manda a buscar Que hace el Don Plin En San Pedro Te lo tiene que llevar también Debe estar ahí Se eduque Bueno, sí Se eduque un poquito Y sepa dónde baja No, porque me imagino Que va a aumentar Ya la visión de esa liga Aunque hay muchos jugadores allá Ya me conoce Juego allá Junior Lake Muchos dominicanos Cristian Adames Me parece también Que Fernando Ron Ni fue en algún momento El cerrador de este equipo Sí, miren Allá ahí se dividen en dos Zona Sur y Zona Norte Ajá La Zona Norte Acereros de Monclova Algodoneros de Unión Laguna Charros de Jalisco Charros Dorados de Chihuahua Generales de Durango No va a jugar este año Cieleros de Agua Caliente Saraperos de Saltillo Sultanes de Monterrey Tecolotes de los Dos Ladredos Y Toros de Tijuana En la Zona Sur Bravos de León Conspiradores de Querétaro Día Los Rojos del México Ahí va El Águila de Veracruz Guerreros de Oaxaca Leones de Yucatán Olmecas de Tabasco Pericos de Puebla Mi equipo Piratas de Campeche Y Tigres de Quintana Roo Son todos sus equipos Una liga Señores Y cuando se enfrenta A Ryan Y su ex equipo Yo me imagino Que ese día Ese estadio Se va a caer ¿Qué pasó? Tu cédula Saca tu cédula Por favor Hay una sola cosa Con lo que yo no estoy de acuerdo Que le faltó a Cano A nuestros amigos Que están conectados en YouTube Míralo ahí Ay me cortaron a Cano Eso no pega Paloma Eso no pega Pasa mi cédula Trenza sin barba Eso no pega No diga los números Porque me incluimos en un partido Antes de mostrar la cédula De Fernando Yo creo que le faltó algo a Cano ¿Qué le faltó? Decir yo necesito llevarme Una presentadora bilingüe Que sea la que me haga mis entrevistas Y debió llevarme a mí Para México Cano es de las estrellas Cano es de las estrellas Aquí dice Lugar de nacimiento Santo Domingo Nacionalidad República Dominicana Pero el hombre Le fue a México En la serie del Caribe Y le voy siempre Lo acribillaron Y ahora es de los pericos ¿De qué? De Puebla Es mi equipo de la Liga Mexicana Pero ¿Y quién es De los pericos de Puebla? ¿Qué dominicano Es de los pericos de Puebla? Yo sigo el bebé Y en Venezuela eres Tiburón de la Guaira 38 años sin ganar Pero ganamos el año pasado Lo que tú quieras Pero ganamos Tú no tienes 38 años Señores Tú nunca has visto un título De los tiburones de la Guaira Lobby este año ¿Cómo se llama Tu equipo de México Los pericos de qué? Pericos de Puebla Yo quiero que alguien Alguien que llame A la Liga Radio 809-562-2732 Señores ¿Quién es de los pericos? Yo creo que ni los que fundaron Los pericos de Puebla Son de los pericos de Puebla Los actuales campeones De la Liga Mexicana de Béisbol Y me enamoré de Puebla Cuando fui el año pasado O sea, eso es hermoso Paloma Quiero unir Yo no puedo con tanto Esta tijera de Robinson Cano Ajá Sí, sí, Edel Edel Es muy bella, Paloma Gracias Quiero unir esta tijera Con algo que está pasando Ahora mismo en la Grandes Ligas ¿Qué pasó? Y es que En Chicago Ahí llegó el hombre Un dominicano Sammy Sosa Estará firmando autógrafo Con toda su fanaticada Pidió O Para estos autógrafos Pidieron Que cenar con Sammy La boleta costaba 1500 dólares Y se agotaron Esto te lo voy a contar Después de esta pausa Con nuestros aliados comerciales Se apretó la liga Ya estáis Muchos Otáns A 2 En En 2 ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en la parrilla de salida y le damos una vuelta rápida a los deportes que ellos no se atreven a mencionar. Por eso somos los delanteros en todos los deportes. La Liga. La Liga. Quiero darle la bienvenida a un amigo, un hombre de la casa que se integra en el día de hoy. Carlos Castillo en el bloque de los delanteros. Carlos, bienvenido a la Liga Radio. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mira, nos llama poderosamente la atención y quiero empezar de inmediato con estas declaraciones de Pep Guardiola. Tres años consecutivos enfrentando a los reyes de la Champions, a los reyes que han ganado más orejona en la Champions League. ¿Qué te parece esa declaración? ¿Tendrá miedo Guardiola nuevamente al ver al Madrid? No, 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 no. Para nada. Se han enfrentado tres veces con esta, como tú lo has dicho ya. En las dos pasadas, en semifinales ambas, en la primera el Madrid pasó justo campeón y eliminando al Manchester City en las semifinales. Pero, tácticamente, el Manchester City fue mucho mejor que el Real Madrid. Y Guardiola tiene un palmarés a favor, o un historial a favor del Real Madrid. O sea, él no le tiene por qué tener miedo, además de que el Madrid viene jugando muy mal en lo que es la Champions League, por ejemplo. En los octavos de final contra el Leipzig, se le vieron la falda, por así decirlo. Eso es empate. Exactamente. Un empate que podía haber sido una derrota, pero que los jugadores del Leipzig no supieron cómo... Materializar esos errores. Sí. Pero contra el Manchester City... Y por él ya con los árbitros también en ese partido. Exactamente, mucha polémica, pero lo de los árbitros pasa a un segundo grado, ya que lo importante es cómo se desempeña el juego. Si el Madrid juega de esa misma forma contra el Manchester City, se come cuatro en casi de visitante. ¡Sí! Claro. Ahora, lo que sí tiene el Madrid es que el Madrid tiene esa chispa. El Madrid puede jugar mal y te saca el resultado. Como pasó contra el Manchester City hace dos años en las semifinales. El City fue superior, pero el Madrid se llevó esa eliminatoria. Jugando pésimo, pero las oportunidades que tuvo, aunque sea una, el Madrid te la va a acabar. Carlos, hay otro enfrentamiento que yo lo estoy esperando de, como me decía Paloma, fuera del aire ahorita. Hay un enfrentamiento que a mí me encanta. Quiero ver a Kylian Mbappé, de qué está hecho, porque el PSG va a chocar con el Barça. Y este enfrentamiento, Paloma... Pero no venga a hablar del cráneo de Mbappé, habla de la cosa como son, ni del panadero, ni de las demandas, ni de nada de eso, que tenemos un invitado serio. Sí, y Paloma me decía, Carlos, ¿tú crees, y te hago la pregunta que me hizo Paloma, ¿tú crees que es la oportunidad de Kylian Demotrar en España, o a los españoles, que gane el Manchester City al Real Madrid y que le gane el PSG al Barcelona, con una actuación magistral de Kylian Mbappé? ¿Sería la oportunidad ya perfecta para que el Real Madrid se decida? Bueno, ya él lo hizo, hace dos... A la última vez que el Barcelona pasó a octavos de final, hace dos temporadas, él lo eliminó. Lo dejó el PSG. Y le hizo un hat-trí al Barcelona en su casa, en el Camp Nou. A Messi, me parece, todavía ahí. Sí, esa fue la última temporada de Messi en el Barcelona, que incluso ese mismo año fue el último gol. Se unió el PSG también. Se unió el PSG a la próxima temporada. ¿Qué pasa? Yo veo favorito al PSG. El PSG viene jugando muy bien, un Mbappé enchufadísimo, y un Dembele, que es un exjugador del Barcelona, que pasó esta temporada al PSG. ¿Tú te imaginas? Yo veo, mira, Dembele es un crack, y más cuando está enchufado, y siento que contra el Barcelona se va a enchufar mucho más. Por lo menos yo creo que él haga un gol, o de visitante o de local, pero de que le hace un gol al Barcelona se lo hace. Mira, y hablando de Dembele, Carlos, escúchame que te interrumpa, Dembele era el jugador, en aquel momento, creo que 2016-2017, por el que el Barcelona estuvo peleando junto con Kylian Mbappé. Ellos dos eran los dos jugadores que si el Barcelona hubiese sabido que esto iba a pasar como fue, porque la salud de Dembele no lo acompañó. Sin embargo, ellos dijeron, no, es que el jugador del futuro va a ser Osnam Dembele, y no Kylian Mbappé. Y dejaron del Mónaco que el PSG se trajera. Y era más barato. Claro. Ellos tuvieron que pagar por Dembele 135 millones, y por Mbappé pudieron haber pagado 20, 135 millones de euros. En tres fichajes el Barcelona se gastó casi 400 millones de euros entre Griezmann, Dembele y Coutinho. Que salieron Coutinho, que yo no entiendo, de verdad, yo no entiendo cuál fue ese gran... La presión. Eso es lo que pasa cuando tú llegas a un equipo tan grande y con tanta presión como es el Barcelona, como es el Real Madrid, exactamente estaba Messi, como le pasó a Hazard. O sea, cuando tú llegas a un equipo de esa magnitud... Es que la presión de la prensa, de la hinchada, es que no es un partido, tú debes rendir día tras día, no importa en qué sea, contra quién sea, tú debes rendir. Y más cuando pagan la millonada que pagaron por ti, ya que tú no eres un jugador de la casa. A ti no van a esperar dos años. Tú debes rendir ahora, ya que se pagó 160 millones, 130 millones, 140 millones de euros. Pero con el PSG, el PSG tiene a Luis Enrique, que es un técnico que es muy centrado, que ya tuvo en el Barcelona. No le gusta a los españoles, Luis. No, casi nada, para nada. Más que por lo que pasó en el Mundial... Luis Enrique es enemigo del género humano. ¡Estremeando en medio! Exactamente. Eso está fuerte ahí. Sí, eso es streaming para que no haya dudas, o sea, para que la prensa no hubiera amarillismo. Pero yo veo al PSG superior, para mí, los cinco favoritos para mí para ganar la Champions son el Manchester City, de primer lugar. Real Madrid segundo, aunque le toque el Manchester City, ya por la historia y por el equipo que... ¿Real Madrid por encima? Por segundo. ¿Tú crees que lo deja? No, 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 no. Pero, o sea, en mi listado, antes de los cuartos, mi top cinco es Manchester City, Real Madrid, PSG, Arsenal y Bayern Munich. Si le gana el Manchester City al Real Madrid... Sale campeón. Y si le gana el Real Madrid al Manchester City... Si el Madrid gana al City, sale campeón. Y el City, que sé que va a pasar, para mí es mínimo finalista de la Champions. Y para ti, juégatela aquí ahora, ¿quién tú crees que va a ser? Ahí tenemos... Ahora, el Manchester City. Campeón, de acuerdo a lo que tú ves ahora. Tenemos el braque en pantalla para los amigos de YouTube. Tenemos al Atlético Madrid contra Borussia Dortmund. ¿Quién se lo lleva? Para mí el Atlético de Madrid tiene un mejor juego, ya que viene jugando mucho mejor, más lo que pasó ayer contra el Inter, que hizo un partidazo, vino de ahí atrás. Pero para mí el Atlético, aunque la defensiva no le está jugando muy bien, pero el Atlético. Atlético por encima del Borussia Dortmund. Se lo lleva el Atlético. PSG contra Barcelona. PSG, lo veo un 40... ¿Qué? 40, 80, 30. ¡Eh, muchachos! Del PSG. Veo el PSG muy superior al Barcelona en este momento. ¿80? Sí, sí, sí. El PSG está jugando mucho mejor, más que tiene un Mbappé y un Mbappé que van a venir enchufados. Atención, Xavi Hernández. Esta es la oportunidad para tú reivindicarte y que Johan Laporta no te despida al final de temporada, aunque ya se dice... No, ya él lo dijo. Yo me voy. Él lo dijo. Yo gano la Champions, me voy. Y es lo mejor. Es lo mejor para él, ya que él... Ya su legado prácticamente queda manchado con lo que hizo. Él hizo un gran trabajo. Si se mete en competencia con la liga, si mete en competencia con la liga y termina... No, creo que se mete en competencia con la liga. Ya nada, nada, nada. Hay un tema. Oye, hay un tema ahí, Carlos. Viene un alemán. El próximo técnico del Barcelona será un alemán. Sí. Ah, pero tenemos información interesante. Mira, yo no puedo dejar ir a Carlos sin hacerle dos preguntas de la mía. ¿Ustedes saben que lo mío es chimpiado? No, no, no. La primera es seria. Me gustaría saber tu opinión con relación a la llegada de Messi al Inter de Miami, cómo esto ha revolucionado el mundo del fútbol, pero sobre todo también lo que ha significado para la ciudad de Miami con la llegada de tantos artistas, famosos, el hecho de poder tener a un Messi más cercano. O sea, que cuando Messi jugaba en Europa, estaba muchísimo más lejos, el acceso era difícil. Ahora la gente va a Miami y es muy fácil tener a Messi ahí. Y también sobre el porcentaje que él recibe y la construcción del nuevo estadio que se está llevando a cabo en Miami. Exacto. Mira, la llegada de Messi a la MLS es un boom, ya que viene un jugador que es el mejor jugador de la historia, uno de los mejores jugadores del mundo y que llega siendo actualmente campeón del mundo. En su momento, cuando llegó Beckham, revolucionó todo, ya que fue un jugador que llegó con 31 años en su mejor momento, viniendo del Real Madrid, haciendo todo lo que consiguió con el Manchester United, con el Real Madrid, con Inglaterra. Pero lo que pasa es que Messi es un jugador diferente. Es lo mismo cuando llegó Cristiano Ronaldo a Arabia Saudita. A Arabia Saudita. Eso revolucionó todo, ya que es un jugador que mueve sensaciones buenas a favor o en contra. Además de que Miami ahora mismo está siendo el eje central de los deportes en Estados Unidos. Tienen la Fórmula 1. Tienen un estadio grandísimo. Sí, qué chulo. La NFL. O sea, tienen todo. Ahora con la llegada de Messi, siento que tiene muchos latinos. Y que él tiene intereses ahí. O sea, que él va a la milla extra. Tiene un interés, ya que él gana por suscripciones de Apple TV, por entradas, por venta de camisetas. Messi pidió más que Robinson Cano. Sí. Él gana por todo. De verdad, sí. Messi pidió más cosas que Cano. Exactamente. Es parte de los dueños cuando se recibe de Miami. Él tiene... Increíble. Si quiere, si no, él puede poner su propia franquicia. También. Es que Messi es todo. Messi es todo. David Beckham se adelantó al futuro. Él sabía... Ahora, te voy a decir algo, Carlos. Los europeos se están descuidando de los americanos con el fútbol. Sí, sí. Esa gente ya tienen béisbol. Dueño del béisbol. Dueño del básquetbol. Dueño de la NFL. Dueño de la Fórmula 1. Dueño de la Fórmula 1. ¿Y tú te imaginas que ahora sea...? Es que el nivel de comercialización, la inversión tan agresiva, la publicidad, el marketing, los americanos manejan todo. Miami fácilmente, y ya con esto termino, Carlos, para darte paso. Miami fácilmente te puede tener Luka Modric, el propio Toni Kroos, ya llevaron a Suárez. Neymar en cualquier momento va a aterrizar en Miami para jugar. Mira, ahora que tú hablas de Neymar. Mira, te estoy diciendo, se están descuidando, pero hay que hablar también, Paloma, de la Champions Cup, la CONCACAF, la CONCACAF, la CONCACAF, CONCACAF, ellos le han cambiado el nombre para evitar la confusión. Sí, uno mismo se confunde. Ahí vemos al Pachuca contra el Herediano, América contra New England Revolution, Columbus FC contra el Tigres de la One, mi equipo, los rayados del Monterrey contra el Miami. Y lo que me llama la atención es que el finalista de aquí va a jugar con el finalista de la Champions, es decir... Va a jugar el Mundialito del Club que se juega este año. El Mundialito. Porque el Mundialito del Club ahora pasa un nuevo formato. Ahora se jugará cada cuatro años, pero tú debes... Por ejemplo, ahora me meto de clasificado de Europa están el Real Madrid, Manchester City y Chelsea. Sí. Porque son campeones de la Champions. Y pasan dos equipos de las cinco grandes ligas ya al Madrid. Entonces queda entre el Barcelona y el Atlético de Madrid para clasificar. Dependiendo el puntaje que tengan en la Champions. Carlos, tus redes sociales para que la gente te dé seguimiento. Rayita abajo, Castillo19. A partir de hoy este segmento, atención, Fernando Sena, está fijo. Sí, te dije. Fútbol y más con Carlos Castillo. Los viernes. Viernes, delantero de fútbol de Carlos. Y Neymar, va a dejar de modelar, ¿verdad? Y se va a poner... A nuestros amigos que siguen conectados en YouTube. Gracias por toda la compañía. Este es el programa deportivo más completo de la Radio Nacional. Nos vemos en Super Q a la una de la tarde, la Liga Radio. El lunes aquí a la misma hora, por el mismo lugar, por el mismo dial. Buen fin de semana. Gracias. Se apretó la Liga. Desde los estudios de Universidad de la Calle.